Cuando solo era un niño, los padres de Antonio Belmonte descubrieron que tenía la cualidad del oído absoluto, con la que puede detectar fácilmente una nota al escucharla. Unos años después, este joven albaceteño cursa segundo grado de contrabajo en el conservatorio. Lo que hace especial a Antonio es su autismo, que le impide comunicarse de forma oral con la gente, algo que suple con la música. Incluso al principio yo pensaba que iba a ser imposible, pero poco a poco fuimos encontrando soluciones por ensayo y error. Y gracias a la ayuda de su familia y de los profesores de apoyo también, hemos ido consiguiendo que al final vaya para adelante. La directora de cine, Arantxa Echevarría, ha decidido contar la historia de Antonio a través del cortometraje El Solista de la Orquesta, donde se ven las dificultades y las capacidades de este joven de 15 años. Le vi en clase con el contrabajo y de pronto se transformó. De pronto era todo concentración, postura, concepto. Y dije, hombre, pues sí que hay una historia. El proceso de rodaje fue poco, en realidad, como una semana. Eso sí, les exprimimos, desayunábamos con ellos, cenábamos con ellos, les despertábamos para rodar, pero muy intenso. Y con ese material me fui a montaje y ahí sí que estuve dos meses dándole vueltas, porque es muy complicado contar una historia sin que nadie hable. La familia de Antonio ha sido la encargada de exprimir las cualidades del niño para estimularlo y hacer que pueda comunicarse con la música. Y quieren, además, ser un acicate para otras familias en la misma situación. Creo que va a invitar a las familias que vean que su chaval tiene muchas dificultades, pero que lo vean a lo mejor que tiene alguna intención de dibujar o capacidad para... No sé, que se vea un ilico de vida, ¿no?, de trabajar con ellos. La banda sonora del corto está compuesta e interpretada por el propio Antonio, que toca hasta 12 instrumentos distintos y ha grabado todas las pistas que componen los temas del documental, que, por cierto, se estrenará el próximo jueves a las 6 de la tarde en el Teatro Circo de Albacete.